Gracias. En el mismo instante que yo nací, esa misma luz estaba colgando sobre la camita donde yo nací. No fue nada que yo hice, nada que mi familia hizo. Fue por elección, por la gracia de Dios. Ahora, ella está aquí mismo en esta plataforma, esa misma luz, parada. Está aquí ahora mismo. No está ni a cinco pies de donde yo estoy parado. Y yo reto la fe de ustedes a que oren para que Dios, no es que tengamos que tener esto, sino que se cumpla la palabra de Dios. Jesús no tenía que sanar a nadie para probar quién era él. ¿Por qué lo hizo él? Para que la palabra se cumpliera. Eso es lo que está haciendo esta noche. Para que la palabra de Dios pueda ser cumplida. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. 54. Ahora, oren y crean. Si él lo hace, Dios sea bendecido. Ahora, les pido que sean muy reverentes. Quédense quietos ahora. Pecador, vigile y sea reverente. Yo no digo que él lo hará. Él pudiera. Yo le pedí a él que concediera esto en el nombre de su hijo, el Señor Jesús. Primero, quiero mirar en esta dirección, hacia mí, hacia el este. Solo vigilen y vean si el Espíritu Santo habla. Si él lo hace, Dios sea alabado. Ahora, sé que algunas veces esto es tenido en poco. A veces la gente dice, el Señor me revela que alguien tiene problemas del riñón. Ciertamente las hay. Hay mucho de eso aquí. ¿Quién es? Allí está la cosa, ¿ven? Hay mucha personificación, pero existe un verdadero Espíritu Santo. Ahora, solo sean reverentes y oren. Yo no tengo forma alguna de concederlo a usted. Nada. Tiene que ser la revelación de Dios para confirmar la palabra de Dios. Ahora, simplemente levántese por fe y diga, Señor Jesús, por fe, yo te veo a ti parado más allá. 55. Ahora, no ore por usted mismo. Ruego que Dios no me permita ver gente pidiendo por ellos mismos, que sea por alguien más. Vamos a duplicar eso esta noche. Como cuando él le dijo a Abraham que le daría un hijo y luego le dijo que lo matara a su hijo. Que lo destruyera para que él pudiera ser padre de naciones. Ahora, en el nombre de Cristo, sean reverentes. Ahora, sí, veo. Usted puede levantar su rostro y mirar hacia acá. Estoy mirando a una mujer y ella está sentada justo en esta dirección, según veo. Pero ella está orando por sí misma. Es una mujer. Ella está sentada al final del asiento, por acá. Ella tiene una hinchazón en su cuerpo, por lo cual está orando. Eso es correcto. La señora justo al final de la fila, allí. Eso es correcto. ¿No es así, señora? Miren, ustedes quizás saben esto. Usted tampoco es de esta ciudad, ¿verdad? Usted es de Edmonton. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano, ¿ven? Bueno, usted es sanada de todos modos. Su fe lo tocó a él. Párrafo 56. Tengan fe. Crean. Aquí está otra dama, sentada al lado de ella. No, es la segunda después de ella. Es una mujer. Ella está orando por alguien más. Está orando por una hija. Y esa hija no está en esta ciudad. Ella es de otra ciudad. Y es Regina de donde ella es. Y ella se cayó de algo. Parece fue de un caballo. Y ella se lastimó la espalda y el cuello. Y usted está orando por ella. Si es correcto, levante su mano. Yo no le estoy leyendo la mente. Dejen de pensar eso. Ahora, no piense que pueden esconder su vida ahora. Porque no lo pueden hacer. Yo cacto su pensamiento. Ciertamente que no pueden. Para que Dios pueda ser glorificado. La mujercita sentada al lado de esa está llorando. Porque ella tiene alguien por quien está orando también. ¿No es eso correcto, señora? Usted también estaba orando por alguien. ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Si Dios me revela a mí algo por lo cual usted está orando, ¿me creerá usted entonces con todo su corazón? ¿Y creerá que Dios se levantó de los muertos y lo aceptará? 57. Veo un hombre. Y usted está orando por un hombre. Y ese es su esposo. ¿Correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Y el hombre no está aquí. El hombre está trabajando. Esa es la razón. Y el hombre tiene una hernia y artritis. Y usted está orando por él, por esa causa. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Creen ahora? Hay tres de ellos sentados allí. Ustedes simplemente tengan fe en Dios. Si puedes creer, dice la Biblia. Todo es posible para el que cree. Si puedes creer. Pero esa es la primera cosa que ustedes deben hacer. Si pueden creer. La dama joven sentada ya también orando por su padre con esa crisis nerviosa. ¿Usted cree que Dios lo sanará a él? ¿Lo pondrá bien? Puede recibirlo si lo cree. ¿Amén? 58. Solo traigan a alguien por esta parte. Por aquí, creyendo. ¿Es eso? Esa ya es la tres. ¿No es así? O la cuatro. Muy bien. Traigamos otra para que sean cinco. J-E-S-U-S. Jesús. Alguien ore. Crea con todo su corazón. Ore por alguien más ahora. Solo veamos si Dios está aquí. De algún modo, yo veo una distancia viniendo. Es una mujer. Ella está sentada allí mismo. Levanten el rostro, pueblo. La mujer está sentada aquí mismo mirándome. Ella está orando por un ser querido que no está aquí. Y la persona está en el este de aquí. Es en Colombia Británica. Eso es correcto. Es su cuñada por la cual usted está orando. Y hay algo. Ella es una pecadora y también su esposo. ¿Es correcto? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No la tiene. Muy bien. Usted no la necesita. Si usted cree con todo su corazón, dígales que acepten a Cristo y ella sanará. Amén. Crea con todo su corazón. ¿Creen ahora con todo su corazón? Ahora, pecador, deténgase solo un minuto. Piense. ¿Qué es esto? Examínenlo. Con la Biblia. Compárenlo. Con la Escritura. Vea si es lo que Cristo hizo. Averigüe si es correcto. Vea si Él prometió hacerlo. Ahora, pongámonos de pie por un momento y pensemos. Inclinemos nuestros rostros por un momento. 59. Ahora, Cristo, nuestro Padre Celestial, Tú estás aquí. Tus palabras son verdaderas a pesar de que el mundo la descree. Tú no estás obligado después de hacer tales cosas como estas. Tú estás aquí. ¿Cómo pudiera ser cuando aquí estoy yo parado declarando tu nombre, predicando el Evangelio y llamando a los pecadores al arrepentimiento? Y sabiendo que viene el gran día, viéndote a ti hacer que el sordo oiga, el ciego vea, el cojo camine, haciendo todo. Exactamente lo que tú dijiste que harías. Tú lo hiciste en el empalme del tiempo, cuando el mundo antediluviano fue destruido. Tú lo hiciste en ese entonces. Tú enviaste señales y maravillas ante Israel, antes de que ellos fueran sacados de Egipto. Tú enviaste señales y maravillas un poco antes de la venida de Cristo. Y ahora, aquí está otra vez su venida. Tú y tú estás enviando señales y maravillas. Permite que la gente medite en ello. Que pecadores y miembros de iglesias tibios piensen en esta noche profundamente y se queden quietos por un momento. Y en la integridad de su corazón, ellos te acepten a ti ahora mismo como su Salvador, mientras ellos saben que están en la presencia de algo. Oh Dios, que ellos sean el juez, como ellos te juzgan a ti. Y yo ruego que ellos te juzguen de manera justa y digan que es correcto y pidan misericordia por sus almas. Párrafo 60. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto en esta noche. ¿Levantaría usted su mano y dirá, hermano Branham, recuérdeme en oración ahora. Yo ahora quiero creer en el Señor Jesús. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, dama. Y Dios lo bendiga a usted, señor. Dios lo bendiga a usted, allá atrás. Dios la bendiga a usted, allí, señora. Y a usted, y a usted, señor. Y a usted en el pasillo del centro. Dios le bendiga. Y a usted, en el pasillo derecho, a mi derecha, levanten sus manos. Dios lo bendiga a usted, señor. Usted quiere aceptar a Cristo. Dios la bendiga a usted, señora. Dios te bendiga, muchachito. Dios lo bendiga a usted, señor. En el balcón de mi derecha, levante su mano. Alguien que diga, yo comprendo, hermano Branham, que solo esta membresía de la iglesia que yo tengo no me va a servir de nada. Pues no le hará más que obtener un funeral gratis para usted. Aquí, en el cementerio. Eso es todo. Pero permítame decirle algo, hermano. A menos que un hombre nazca de nuevo, usted no pueda entender. No hay manera de que usted entienda estas cosas espirituales hasta que usted nazca de nuevo. Dios lo bendiga, señor. Se necesita un verdadero hombre para hacer eso. Ciertamente que sí. Alguien más diga, yo levantaré mi mano. Por acá, en el balcón de la derecha. Dios lo bendiga, señor. Dios lo bendiga, señor. Señor, esos son hombres verdaderos. Esos son hombres de verdad. Dios la bendiga a usted. Aquí, señora. Eso es correcto. Se necesita de una verdadera dama para hacer eso. Se necesita más que solo una mujer. Se necesita ser una dama para admitir que usted está errada. Para admitirlo. El que encubre sus pecados no prosperará. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Estad quietos. Mensaje predicado en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el día 18 de mayo del año 1957. Para continuar, hermano José Daniel, Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Hermanos, Dios le bendiga a todos. Hermanas, que el Señor Jesucristo le guarde. Vamos a seguir en esta tarde con este precioso mensaje. Estad quietos. Párrafo 61. Ahora, los del balcón a mi izquierda, quede por acá. Alguien levante su mano y diga, Dios, sé misericordioso conmigo. Yo ahora acepto a Cristo y quiero nacer de nuevo. Quiero deshacerme de esta pura membresía que tengo. Quiero ser lleno con el Espíritu de Dios y quiero una verdadera experiencia con Cristo. Yo quiero que Él tenga misericordia de mí ahora. Mientras que su presencia está aquí. Y yo la reconozco por medio de las señales y maravillas que Él prometió hacer. Recuérdeme, hermano Obrana, y ore por mí. Yo levanto mi mano. ¿Lo hará usted? Dios lo bendiga a usted, Señor. Quédese quieto. Dios lo bendiga a usted, Señor. Eso es correcto. Quédese quieto en su corazón. Dios le bendiga, Señor. Qué bueno. Alguien más, quédese quieto. Dios le bendiga. Medítelo en su corazón. El hombre sentado allá abajo en el piso. Dios le bendiga a usted también. Párrafo 62. Alguien en cualquier parte, en el resto del edificio, hombre, mujer o niño, levante sus manos. Si no ha levantado sus manos, diga, recuérdeme. Hermano Obrana, en oración, ahora mismo, yo quiero creer en Cristo. Dios lo bendiga allá atrás, Señor. Señor, veo su mano. Eso es algo real. Por supuesto que Dios la ve. ¿Qué? Usted dice, bueno, si yo estoy más convencido. Esta pudiera ser la última vez cuando a usted se le permita quedarse quieto. Antes que el alba rompa en la mañana. Puede que un doctor llegue rápidamente allí y diga, es demasiado tarde. Es un ataque al corazón. Ellos habrán llegado a su fin. O, ¿cómo resonarían estas palabras en sus oídos, amigo, si usted no es un cristiano? ¿No querrá usted ahora, mientras que está mentalmente en su juicio cabal y es capaz de levantar su mano, elevar esa mano desde su costado a Jehová, Dios quien lo hizo a usted? Y decir, yo no estoy alzando mi mano al hermano Brana, yo no, yo estoy elevando mi mano a ti, Cristo. Solo quiero que el hermano Brana ore por mí, porque sé que ese espíritu de Cristo está aquí en el auditorio y parece que está orando a través de él ahora. Y yo deseo sus oraciones a mi favor, que yo sea recordado delante de ti, para que yo no vaya a la condenación, sino que entre al paraíso contigo. ¿Levantaría usted su mano? Otro que no lo haya hecho desde que hemos hecho el llamamiento. Dios le bendiga. Eso está bien. Párrafo 63. Otro, antes de que terminemos, quédense quietos. Dios te bendiga, muchachito, allá arriba. Dios sea contigo, querido niño. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los tales es el reino. ¿Alguien más? Antes de que terminemos, Dios te bendiga, hijo. ¿Alguien más? Dios lo bendiga, señor, allí atrás. Qué bueno. Eso está bien. Si se me escapa una mano, a Dios no. Él la ve y lo pone en usted dice. ¿Hace eso alguna diferencia, hermano Branan? Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Párrafo 64. Estas mismas señales que ustedes ven siendo realizadas aquí mismo, ellos llamaron a Jesús un adivino, Beseú, por hacerlo. Y Jesús dijo, ahora, cuando ustedes, si ustedes dicen eso acerca de mí, les será perdonado. Pero cuando el Espíritu Santo venga y haga eso, si hablan una palabra en contra de ellos, jamás les será perdonado. Bueno, cuanto mayor es ahora de lo que fue entonces, estamos viviendo en una generación mala y adultera. Condenarlo, darle la espalda, rechazarlo, es negar rotundamente la paz y pedir juicio. No por causa de que yo estoy parado aquí, ni porque sea este edificio, sino que es por causa de la resurrección de Cristo. Párrafo 65. Muy bien. Voy a pedirle a aquellos que levantaron la mano que se pongan de pie solo un momento para orar. Pónganse de pie si pueden. Así es, así es. Sean sinceros. Cada persona que levantó la mano, pónganse de pie. Eso está bien. Pónganse de pie. Todos los que han levantado la mano, pónganse de pie. Como un testigo de Cristo, de que usted ahora quiere ser su siervo, desde esta noche en adelante. ¿Quién sabe si antes que llegue el amanecer pudiera haber un tiempo? Dios les bendiga a los dos, entre paréntesis. Supongo que son un hombre, un hombre indio y su mujer allí. Dios les bendiga. ¿Alguien más ahora? Así es. Pónganse de pie. Así es, pónganse de pie. Párrafo 66. ¿Para qué les estoy yo pidiendo que se pongan de pie? Jesús dijo, el que me confesaré delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi padre y los santos ángeles. ¿Es correcto eso? Dios lo prometió. Ahora, cada uno que está de pie, y ustedes ahora, que no levantaron su mano y sienten ahora que deberían haberlo hecho, se pondrán de pie y pedirán por misericordia. Dentro de unos minutos, yo creo que ustedes van a ver algunas cosas grandes y tremendas siendo hechas por nuestro Señor esta noche en la línea de oración. Se pondrán de pie ahora, después de ver su presencia aquí y saber que Él está aquí. Miren, el Espíritu Santo da testimonio de que está aquí. El mundo científico dice que está aquí. La Biblia dice que está aquí. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? Le daremos la espalda y nos marcharemos. Dicen, yo soy presbiteriano, yo soy luterano, soy pentecostal, soy tan bueno como cualquier otro. Oh, hermano, esa es una cosa egoísta. Si usted en su corazón no es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, vale más que sea sincero ahora mismo. Ustedes están en la presencia de Cristo. Muy bien. Ahora, para aquellos que están de pie, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, por medio de la predicación de la palabra, estos están quedándose quietos. Ellos están parados como el mar se paró para observar las obras de Dios. Sus emociones están ahora quedándose quietas. Sus corazones están abiertos. Sus oídos están escuchando. Sus espíritus están elevándose. El enemigo los ha dejado. Dios, ellos quieren escuchar una palabra de ti, hablando paz en lo profundo de sus corazones. Y mientras yo les cito tu palabra a ellos, el Espíritu Santo confirme esa palabra con paz a cada uno que está parado sobre sus pies. Concedelo, Señor. Y como tú, el gran maestro de la vida, digo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y jamás vendrá al juicio. Mas ha pasado de muerte a vida. Cuán dulces resuenan estas palabras en nuestros días, en nuestros oídos. ¿Cómo puede la fe avianzarse en la roca de los siglos cuando las olas de duda están golpeando a sus pies? Y puede levantar su cabeza hacia el cielo al Dios que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La fe capta ese destello y que pueda ser captado por cada corazón que está quedándose quieto en esta noche. Pasando ahora de muerte a vida y gran Espíritu Santo, quien puede discernir el corazón de los hombres como tú prometiste que lo harías, como tú dijiste que estas señales estarían aquí. Y nosotros estamos en los últimos días y el mundo entero está nervioso y perturbado. Y la humanidad está viviendo como si ellos fueran a vivir aquí para siempre, no sabiendo en qué momento seremos llamados para dar cuenta en el juicio. ¿Qué haremos entonces? Y estas personas han comenzado solemnemente sus faltas y están de pie pidiendo perdón. Dios, perdónales y que ellos se encuentren en una buena iglesia espiritual en algún lado en su vecindad y se han bautizado lavando sus pecados e invocando el nombre del Señor. Y sean llenos del Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo y vivan vidas pacíficas en esta tierra y en gloria. Sean representados allí y si yo no vuelvo a verlos hasta ese día, que cada uno de ellos esté presente dando alabanzas a Dios. Pues lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 69. Dios les bendiga ahora y mientras ellos se sientan, alguien cerca de ellos, salúdelo de mano y dele una mano de compañerismo. Aquellos que se pusieron de pie, algunos de ustedes cristianos, diga, Dios le bendiga a mi amigo cristiano. Así como están sentados, dense vuelta y estreche manos con aquellos que se pusieron de pie, pues ellos son su hermano y hermana en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Qué tiempo tan maravilloso. No sé si ustedes pueden sentirlo o no, pero de algún modo en lo profundo de mi alma hay una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Pueden sentir el Espíritu de Dios? ¿Creen ustedes que está aquí ese dulce y apacible Espíritu humilde? Ahora voy a orar por los pañuelos. Por último, párrafo 70. Ahora, Señor bendito, un día cuando Israel estaba cruzando el Jordán, el Jordán o el Mar Rojo primero, el mar se interpuso en el camino de Dios. Los hijos de Dios estaban yendo hacia la tierra prometida y el Mar Rojo se interpuso en el camino. Un escritor dijo que Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego con ojos de ira y el mar se asustó y retiró sus olas. Israel pasó hacia la tierra prometida en seco a través del fondo del mar. Dios, esta noche, mientras yo tomo estas pequeñas prendas, estos pañuelos, ese papá anciano allá que está ciego, sentado en el rincón, haciéndoles señas con su bastón a esa madre anciana con ese pequeño bebé enfermo. Tú los conoces a todos ellos y yo ruego, Padre Celestial, mientras estas pequeñas prendas son colocadas sobre ellos, que el Espíritu Santo mire a través de la sangre de Jesús y que la enfermedad se atemorice y se aleje y que ellos puedan pasar a través de esa promesa de buena salud que Dios les dio. Pues enviamos estos pañuelos para ese propósito en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La tarjeta de oración que le dice a dónde? Uno al cien. Muy bien. Las tarjetas de oración uno fueron repartidas hoy como uno. Uno. ¿Quién la tiene? Levante su mano. La número uno. Número dos y tres. hermano Dios le bendiga amén hermano José Daniel Dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje estad quietos mensaje predicado en Saskatoon Saskateguan Canadá el día 18 de mayo del año 1957 a continuación hermana Erika Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80 Dios le bendiga hermanos y hermanos vamos a continuar con el mensaje está quietos párrafo 71 reclama sanar el predicador bautista continúa diciendo que venga ese sanador déjenme verlo actuar ahora nada en contra de la gente bautista yo mismo soy un bautista pero permítanme preguntarles algo no no les parece eso al diablo convierte estas piedras en pan gloria a Dios convierte estas piedras en pan y te creeré miren al diablo con un trapo alrededor de su cabeza lo golpeó a él en la cabeza y le dijo profetiza dime quien te golpeó y te creeré ven ese mismo diablo ven pero el hombre sencillamente estaba poseído por un espíritu maligno y luego yo dije yo dije yo no reclamo sanar a la gente yo dije mi idioma mis libros estaban publicados en aproximadamente 17 idiomas diferentes del mundo en aquel entonces hoy está en casi 37 idiomas diferentes yo dije en ninguna ocasión dije yo que podía sanar a la gente nadie puede sanar es su fe personal en una obra consumada cuántos entienden eso levanten sus manos párrafo 72 en su privar a la gente yo simplemente llamaba a la gente y tomaba una visión para cada uno peinaba bien el caso para ver si había algo en sus vidas y ustedes han estado en las reuniones cuántos han estado en las reuniones y han oído que la gente se le dijo que ellos eran pecadores y que estaban viviendo con la esposa de otro y viceversa y de cosas malas que ellos habían hecho y que ellos tienen que limpiar sus vidas cuántos han estado en las reuniones y han oído eso levanten las manos pues seguro ven saca eso a la luz y en eso la gente incluso tiene temor de venir a la plataforma y cosas así porque eso no ha fallado ni una sola vez ya sea en África la India o donde fuere es perfecto cada vez con un solo discernimiento decenas de miles caerían a los pies de Jesús pero aquí nosotros hemos sido enseñados que a la gente hay que importarle las manos imponerle las manos y eso es lo que él me dijo que hiciera orar por la gente allá cuando sucede una sola vez yo solo hago una sola oración masiva y ellos simplemente desocupan cada silla de ruedas y bueno en Durban Sudáfrica ellos llenaron siete camiones grandes de ganados de muletas y sillas de ruedas y de cosas que recogieron del suelo después de una sola oración párrafo 73 ¿cuántos conocen a FF Bosworth? veamos sus manos casi todos ustedes son ancianos santos y piedosos el cálculo el cálculo 25 mil sanidades sobresaliente con una sola oración y un año después el periódico de Durban lo publicó él dijo que ellos habían traído no recuerdo cuántas pilas de armas de fuego y relojes y cosas de la tribu de Sangay que habían sido devuelta desde la reunión esa gente absolutamente su salvación se quedó con ellos ahora yo estoy en una audiencia mixta y estoy hablando solo por un momento con un propósito para poder hacer que esta multitud pase por aquí voy a decirles algo ahora escuchen atentamente ahora amigos metodistas amigos bautistas amigos pre-besterianos y amigos pentecostales todos ustedes son mis amigos ustedes son hijos de Dios yo quiero decirles algo estando en África en África allí vinieron muchas mujeres tan desnuda como el día en que nacieron mujeres jóvenes solo con con un pequeño trapo colgando enfrente de ellas y tenían etiquetas en ellos ellas eran cristianas que si se les repartió un tratado párrafo 73 74 perdón y mientras ellos estaban parados allí y cuando ese hombre fue sanado parado allí y yo dije ahora cuántos los aceptarían a él eso tuvo que pasar por 15 intérpretes diferentes entonces 30.000 se levantaron y aceptaron a Cristo al mismo tiempo ellos pensaron que era quizás solo para sanidad física el hermano Baxter creo yo un joven canadiense como ustedes un hombre de Dios maravilloso él dijo hermano yo creo que ellos quisieron decir sanidad física dijo dígalos otra vez y nosotros dijimos no sanidad física sino aceptar a Cristo como salvador y cuando fue dicho otra vez por todos ellos ellos hasta quebraron sus pequeños ídolos en el suelo y todo y 30.000 recibieron a Cristo al mismo tiempo ¿saben qué? párrafo 75 ahora escuchen es una audiencia mixta y ustedes escuchen a un doctor yo soy su hermano esas mujeres desnudas cinco minutos antes de eso no sabían que estaban desnudas y tan pronto el Espíritu Santo impactó ese grupo esas mujeres cruzaron sus brazos y se fueron de esos terrenos ahora me quieren decir ustedes en su iglesia moderna ustedes dejan que sus mujeres se desnuden aquí afuera media desnuda delante de los hombres y me dicen que eso es cristiandad es peor que los paganos ciertamente lo es un pagano puede quedarse puede darse cuenta y aceptar a Cristo y ellas cubrieron su desnudez pero ustedes están tratando de descubrirse para ser modernas no es mi intención ser rudo pero hermano un día de estos yo tendré que pararme delante de la presencia de Dios y rendir cuentas por todo lo que digo por todo lo que digo yo no voy a retener nada voy a decir en qué que en lugar de llegar a ser civilizado nos estamos convirtiendo en idiotas eso es correcto la civilización está en quiebra párrafo 76 como pudiera la gente me quieren decir que ustedes las mujeres pueden salir por aquí usando esas ropas ropitas escasas y decir que ustedes están viviendo en un mundo moderno y civilizado cuando pagamos cuando paganos que visten así y se enmienden con Cristo luego tratan de cubrirse así hasta que consiguen ropa que ponerse parece que ustedes están volviendo a paganas en lugar de venir a la civilización ahora ustedes saben que esa es la verdad y otra cosita no lo veo en este edificio pero muchas de ustedes mujeres que usan esas pinturas aquí ustedes saben esa cosa negra por arriba de los ojos y todo eso saben ustedes de donde viene eso ese rasgo es pagano eso es exactamente de donde provino ellas han tenido estos huesos enormes en las orejas como zarcillos y toman barros y se pintan la cara y por todas partes así es un rasgo pagano luego nosotros lo permitimos en nuestras iglesias seguro está bien párrafo 77 oh no es lo que usted haga de esta manera lo que usted haga de aquella manera no yo sé que no es eso pero lavará la cara perdón pero enmiendese con Cristo una vez y usted se lavará la cara exactamente usted se pondrá ropa y actuará como una dama y usted votará ese puro de su boca y si usted es un diácono o algo en la iglesia y actuará como un cristiano también exactamente sé que eso es bastante duro amigos pero esa es la verdad se requiere de medicina fuerte para que le pueda hacer bien a usted alguna vez algunas veces así es ahora ustedes están parados en la línea yo no soy un sanador yo soy su hermano yo les estoy trayendo un mensaje a ustedes de que Jesucristo se levantó de entre los muertos él está aquí ahora él está presente él está aquí mismo en esta plataforma él está allí donde usted se encuentra lo único que yo puedo hacer es orar y poner las manos sobre usted por medio de una comisión haré eso como su hermano y un siervo de Cristo creerá usted que Dios le sanará y que usted se irá de esta plataforma no mirando los síntomas sino creyendo que usted va a estar bien le prometerá usted a Dios que hará eso levante sus manos y lo hará Dios le bendiga usted es seguro que verá algo suceder en esa línea tiene que verlo yo siento en mi corazón en esta noche como el siervo de Dios que algo está por suceder muy bien quiero que oren por conmigo mientras yo oro ahora a medida que vienen para mantenerme ese discernimiento está tratando de quedarse sobre mí y yo quiero que me digan qué está mal con ustedes mientras pasan párrafo 78 ¿cuál es tu problema hijo? entre corchetes un hombre dice mis riñones y mi espalda tus riñones y la espalda ¿tú crees que Cristo te sanará joven? sí entre corchetes ¿eres cristiano? entre corchetes sí ¿entonces crees que él te va a sanar? sí permíteme tomar tu mano solo para hacer contacto querido Dios mientras estoy parado aquí con este hombre enorme de apariencia fin y fuerte y el diablo procurando quebrantar la salud de este cristiano Satanás tú estás derrotado la sangre de Jesucristo es suficiente para echarte del cuerpo de este hombre y esta oración de fe que yo ofrezco como fui comisionado por un ángel para hacer esto en el nombre de Jesucristo déjalo y que él sea sanado amén yo creo tan cierto como nosotros somos hombres parados aquí estrechando manos el uno al otro que tú serás sanado amén Dios te bendiga hermano párrafo 79 muy bien ¿cuál es tu problema papá? entre corchetes un hombre dice en los riñones en los riñones en tu garganta un hombre habla al hermano Branham entre corchetes papá algunos de ellos pudieran decir bueno usted es un anciano eso no hace ninguna diferencia habrán tenido 75 años antes que de que Dios lo llamara usted cree que Cristo le sanará lo cree con todo su corazón entre corchetes sí amado padre celestial yo miro parado aquí en este hombre sentado aquí con estos pantalones de pecheras pienso en mi propio papá probablemente sería como de esta edad oh Dios yo te ruego que tú lo ayudes quita el mal de él y haz que esté que esté bien con sed de los señor perdónale de todo pecado y delitos y que desde esta noche en adelante él sea sanado en el nombre de Jesús amén ahora usted tiene unos vicios ese fumar y cosas así deje eso ahora y siga adelante y viva para Dios y usted sanará amén Dios le bendiga eso le está haciendo daño a su estómago y todo haciendo eso tragando eso párrafo 80 cree usted que Dios le sanará de su problema del corazón y hacerle ya le dije me cree usted muy bien usted cree que lo hará oh Dios nuestro padre celestial ruego que tú sanes a la mujer y hagas que esté bien completamente y quita de ella todo este problema en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga hermana vaya creyendo ahora la Biblia que me dijo él que dijo la Biblia la oración de fe salvará al enfermo sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán amén esa es su palabra Dios le bendiga hermano amén amén hermana Erika Dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje estad quietos continúe hermana Rosalia Dios le bendiga en los párrafos 81 al 90 amén hermanos continuando con el mensaje estad quietos del 18 de mayo de 1957 párrafo 81 cuál es su problema hermana problemas del intestino muy bien cree usted que Dios la sanará oh Dios bendito mientras esta querida mujer está parada aquí es la primera vez que nos encontramos en la vida pero ella ha venido a esta plataforma para creer en ti a pararse ante esta audiencia para confesar su fe en ti ella está perturbada con este problema del intestino tú la conoces señor yo ahora maldigo a esta enfermedad como tu siervo de que tu presencia está aquí y pido que la deje a ella y que desde esta hora ella comience a ponerse bien y que todo eso la deje lo ruego en el nombre de Cristo amén Dios le bendiga madre vaya y que el Señor le bendiga muy bien hermana párrafo 82 crees que Jesús te sana cariño que linda estás bastante débil de los ojos crees que Jesús permitirá que te pongas bien quiero decirte algo amorcito sabes que el hermano Branhan hace mucho tiempo usaba unos antejos grandes y gruesos y tenían que guiarme de la mano porque yo no podía ver y una noche Jesús me sanó ahora piensa en eso ahora sabes tú por qué él me sanó yo tengo una niñita en casa llamada Sara ella es más o menos como de tu tamaño ella estaba llorando el otro día cuando papá se fue ella dijo papá tú siempre te estás yendo ¿por qué no te quedas en casa conmigo? pero Jesús sabía que yo debía venir aquí para orar por ti para que tú estuvieras bien ¿ves? y para eso es que vengo y tú eres una muchachita dulce y yo creo que Dios te va a sanar ahora bendito Padre Celestial mientras sostengo a esta niñita de mis brazos y pienso en mi pequeña Sara y Rebeca ya en casa pero oh Dios tú dijiste el que no dejar lo suyo y me sigue no es digno de ser mi discípulo oh es algo tan pequeño al pensar en lo tanto que tú hiciste por nosotros y yo bendigo a esta niñita y oh Dios que estos ojos enfermos que ellos estén normales que la vista venga a ellos bien y que ella sea sana y que antes de que esta reunión haya terminado que ella pueda estar mostrando de que ella puede ver bien concédelo Padre yo maldigo yo maldigo esta cosa en el nombre de Jesucristo esta ceguera de sus ojos amén y usted bendiga amorcito cree que vas a estar bien usted también lo cree madre usted párrafo 83 su problema hermano el oír cuál oído es ambos solo medio sordo usted lee los labios me supongo entonces pero usted me puede oír hablando ahora entre corchetes el hombre dice cuando estoy cerca de lejos no puedo oh aléjese de mí usted no me puede oír creerá usted si Dios le devuelve su audición padre celestial el hombre está oyendo la biblia dice que cuando el espíritu sordo salió del hombre él podía oír yo lo pido en el nombre de Cristo que tú le des a él su audición él dice no puedo oír desde lejos yo ruego que tú le restaures esta noche y le sanes en el nombre de Jesucristo lo pido para la gloria de Dios y maldigo este espíritu de sordera amén ahora yo creo que usted va a estar bien ahora camine hacia allá por un momento ahora quiero que se dé la vuelta y mire aquí hacia mí solo un momento me puede oír ahora entre corchetes un hermano dice sí me puede oír ahora entre corchetes hablado un poco más suave cada vez me puede oír ahora el hermano dice sí usted está sano amén 84 es así de sencillo dónde está la niña por la que se oró quiero que su madre la examine en unos momentos cuál es su problema señor o usted cree que Dios le sanará y que él pondrá esta parte en su cuerpo que ocuparía el lugar de la cápsula usted cree que Dios haría eso usted cree que alguna vez si nosotros le pedimos a Dios que Dios hará que usted no tenga que tomarlas más no sería eso bueno que el doctor diga pues usted está bien no las necesita más no sería eso maravilloso yo creo que él también estaría feliz al respecto ahora padre celestial yo oro por este querido hombre y pido que tu espíritu haga esto que no puede ser hecho por el hombre quita este problema de él y que desde este día en adelante él comience a sanar y que viva y esté fuerte y saludable otra vez lo pido en el nombre de Jesús amén no hay nada que yo pueda mostrar ni nada pero creeremos creerá usted conmigo Dios le bendiga hermano párrafo 85 inclinemos nuestros rostros por un momento quieren todos inclinen su rostro él es un niñito pequeño es usted su padre muy bien crea ahora con todo su corazón bendito salvador este muchachito parado aquí y qué sería para que esté así y quizás el muchachito es demasiado pequeño para tener alguna concepción de saber lo que sería una fe verdadera pero igual que papá le prometería un pequeño traje o algo él esperaría con ansias recibirlo y quizás rogamos que él esté esperando con ansias ahora mismo recibir esta sanidad de su habla y la Biblia dice que cuando el espíritu mudo salió del hombre él podía hablar y tú eres Dios y rogamos que tú no es que pedimos señales no señor nosotros creemos tu palabra te hemos visto pararte aquí tú conoces el secreto de cada corazón y en este mismo momento tú pudieras revelar cualquier cosa a la gente aquí porque tú eres un revelador de los secretos de los corazones del hombre Daniel afirmó eso y la Biblia lo afirma y nosotros sabemos que es verdad párrafo 86 tú conoces el secreto del corazón hace 10 u 11 años tú me permitiste decirle a esta misma audiencia que eso llegaría a suceder y ellos están viviendo aquí hoy para verlo cumplirse eso es suficiente para nosotros señor nosotros creemos y ahora solo para que se diga que el muchachito quien es tan pequeño que no puede tener fe casi para sí mismo permite que él habla le llegue de manera clara ahora señor para que él pueda hablar lo pido en el nombre de Cristo ahora con cada rostro inclinado todos en oración quiero tomar al muchachito como se llama Felipe Felipe una vez un hombre llamado Felipe fue a buscar a un hombre llamado Natanael y él lo trajo si Jesús pudiera sanarte tal vez tú pudieras traer a otro muchachito si pudieras hablarle quiero que digas lo que yo digo Felipe ahora quiero que creas ahora hijito di yo entre corchetes el muchacho repite con el hermano Branham yo amo entre corchetes amo a Jesús entre corchetes a Jesús ahora dilo en voz alta yo yo amo amo a Jesús a Jesús muy bien levanta la cabeza Felipe di yo yo amo amo a Jesús a Jesús alabado alabado sea Dios sea Dios amén está concluido hermano digamos alabado sea el Señor todos por su bondad y misericordia párrafo 87 su problema suba aquí su estómago está mal muy bien bendito Padre Celestial te damos gracias que la maldición puede ser quitada en este momento tú eres Cristo el Dios omnipotente y omnipresente quita este problema estomacal de nuestro hermano quien está parado aquí confesando que él está enfermo y cree en ti él caminó ante esta audiencia para confesar su fe que él sea sanado lo pido en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga hermano párrafo 88 muy bien muy bien hermano que desea usted que Dios haga por usted canceroso bueno es una cosa negra pero Cristo es el sanador ahora mire no mire el cáncer mire lo que Dios dijo Dios dijo yo soy Jehová que sana todas tus dolencias ahora Señor bendito esta noche apartamos nuestra mirada del cáncer apartamos la mirada de cualquier síntoma miramos hacia ti Señor Jonás en el vientre de la ballena dijo una vez más miraré hacia tu santo templo y ahora una vez más nosotros miramos hacia Cristo poniendo las manos sobre este hombre enfermo y maldiciendo este demonio llamado cáncer y pidiendo que su vida sea librada por medio del nombre de Cristo amén Dios le bendiga hermano yo creo que usted estará bien usted también lo cree Dios le bendiga entonces puede recibir lo que pide párrafo 89 usted cree que Cristo le sanará hermano ahora mire vio usted lo que él hace aquí en la reunión usted sabe que eso tiene que venir de algún poder sobrenatural no está en el hombre el hacer eso no usted tiene un soplo en el corazón palpitación se pone peor cuando usted está acostado que cuando usted está de pie eso es correcto vea está aquí mismo delante de mí yo lo veo a usted acostado en una cama tratando de contenerse usted mismo así es la razón que yo dije eso ahora eso es correcto ve él está presente ahora él me puede decir cuál es su problema y todo si yo miro aquí un momento eso seguiría pero la cosa de ello es que yo no puedo sanar porque él ya lo ha hecho esto es para hacerlo creer a usted que él lo ha hecho y está aquí ahora queriendo sanarlo a usted oh no es maravilloso estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán eso es lo que él dijo bendito señor tú no haces excepción de personas yo ruego que tú sanes a este hombre del problema del corazón y permitas que él esté bien y que eso no lo moleste más desde hoy en adelante en el nombre de Jesús lo pido amén Dios le bendiga mi querido hermano que él le sane párrafo 90 muy bien señor veo que usted tiene parálisis usted cree que Cristo le sanará usted lo acepta a él como su sanador querido padre celestial yo oro por este querido hombre él está temblando ahora con una parálisis y nosotros sabemos que sólo tú puedes hacer esto y yo te ruego que tú lo concedas y que su fe mire ahora mismo hacia los cielos y te crea y que él sane que regrese mostrándonos que él está bien y normal lo pido en el nombre de Jesús amén ahora cree con todo su corazón muy bien señor vaya y reciba su sanidad amén hermanos Dios le bendiga amén amén hermana Rosalia Dios le bendiga la lectura llamados hermanos y hermanas es realmente un privilegio para todos nosotros el lecturar estos gloriosos mensajes continuamos con la lectura estad quietos párrafo 91 hasta el 99 voy a lecturar muy bien vaya un niñito lisiado muy bien mire mira aquí hijo sólo un momento el muchachito tiene parálisis celebrar ahora quiero que inclinen sus rostros mientras oro por este muchachito padre bendito padre celestial en el nombre del señor jesús yo oro por este pobre muchachito sin una visión sin mirar atrás en su vida sólo te pido que tú seas -misericordioso y concede señor que este muchachito comience a caminar solo y sea sanado oh que a cada hora sus familiares vean que él está mejorando y que él llegue a estar completamente bien lo pedimos en el nombre de cristo amén ahora voy a pedirles que inclinen su rostro sólo un momento voy a comprobar con el niñito sólo para están sus padres aquí tal vez sus familiares o alguien que su madre está parada aquí abajo muy bien ahora yo sólo quiero comprobar con usted ahora todos con su rostro inclinado excepto la madre ahora hijito tú crees que Jesús va a permitir que estar bien quiero que camines con el hermano Branham sólo saca tu pie tú mismo da un paso al frente así como con tu pie eso es ese es un buen muchacho amén ahora audiencia pueden levantar el rostro ahora vamos camina conmigo allí lo tienen alabemos todos al señor alabado sea el señor él estará bien párrafo 92 levantemos nuestras manos y demos alabanzas a dios padre celestial te damos gracias esta noche por jesús el hijo de dios quien sana a los enfermos y nosotros no pedimos milagros señor pero tú eres tan bueno en mostrarnos que tú estás aquí por medio de señales y maravillas del dios viviente y te damos gracias con todos nuestros corazones y mostramos nuestro agradecimiento lo mejor que sabemos hacerlo dando alabanzas a ti oh recibenos señor jesús y bendícenos y lo pedimos en el nombre de jesús amén párrafo 93 muy bien su problema mi hermano problema del corazón es usted indio me lo imaginé yo estaba viéndolo a usted sentado allí abajo bueno yo pudiera decir mucha hora pero sabía usted que dios le dio a usted este país a su gente mi país ustedes recibieron un maltrato igual que en la pensión yo encontré algunos de ellos provenientes de canadá el otro día en maine yo sé que ustedes no reciben dinero suficiente ustedes tienen que trabajar para ganarse la vida eso es política las naciones pero hay alguien aquí ahora que le ama y que le dará a usted el trato correcto eso es su salvador cristo tan cierto como estoy parado aquí yo creo que él lo va a sanar a usted de ese problema de corazón bendito jesús mientras yo sostengo a este nativo de canadá de la mano el verdadero canadiense aquel a quien tú le diste la tierra y yo oro por él dios querido y él es nuestro hermano y él está aquí con una de las enfermedades más peligrosas que existen el problema del corazón pero él es un cristiano y él te cree y yo pido con todo mi corazón que tú lo sanes y le quites de este problema del corazón que eso jamás le moleste desde esta hora en adelante yo maldigo este enemigo de su cuerpo llamado problema del corazón en el nombre de cristo que le deje y se vaya a las tinieblas de afuera y no vuelva a molestarlo amén dios le bendiga mi hermano yo creo que terminará ahora párrafo 94 su problema hermana usted cree que cristo la sanará bendito dios esta mujer parada aquí creyendo con todo su corazón que tú la escucharás y la sanarás pido que esa presión descienda en su sangre y que ella sea sanada y viva una vida normal de ahora en adelante concédalo padre en el nombre de cristo oro amén dios le bendiga en sus pies usted cree madre que dios la sanará bendito salvador yo pongo mi mano sobre la mano de esta querida mujer y sus piernas y pies le están fallando pero que esta noche ella pueda apoyarse en los brazos eternos y que el dios del cielo quien envió a cristo y murió en nuestro lugar el cual fue herido por nuestras rebeliones y con sus llagas fuimos nosotros curados que pueda ser aplicada a su caso en esta noche mientras yo oro esta oración de fe en el nombre de jesús amén dios le bendiga hermana sin ninguna emoción ni nada yo pero yo creo que usted va a estar bien amén ese es su esposo párrafo 95 ¿cuál es su problema? asmática le hace respirar y toser usted cree que él le sanará su espíritu se siente como que usted es una cristiana así que créalo a él con todo su corazón y usted sanará amado padre celestial mientras sostengo a esta pequeña india canadiense de la mano te ruego que tú la sanes dios todopoderoso quien resucitó a cristo dentro de los muertos concédelo a ella la sanidad no existe medicina para esto los doctores ni siquiera pueden encontrar nada ni siquiera un remedio pero señor no estamos viniendo en esta noche para un remedio estamos viniendo para una cura cristo el hijo de dios maldita sea esta asma en la mujer y que ella sea sanada en el nombre de jesús amén dios le bendiga hermana ahora vaya y sea sanada en el nombre de cristo párrafo 96 desde luego podemos ver que la mujer es ciega hace un rato estaba predicando acerca del ciego martimeo madre usted cree que cristo la sanará yo solamente puedo orar cristo es el que sana sabemos eso inclinemos nuestros rostros por un momento mientras miro su gentil y bondadoso rostro de madre solo dios sabe por lo que ella ha pasado mire esa pobre manita arrugada sin duda que ella ha acariciado a bebitos en la mejilla y lavado ropa para ellos nadie sabe la tristeza que ha pasado por encima de su frente sino solo cristo pero como madre y como mujer yo le estoy pidiendo a cristo a que haga algo oh dios bendito quien hizo los cielos y la tierra maldita sea la ceguera en los ojos de esta mujer y que ella en esta noche sea sanada y que ese espíritu de ceguera que está en sus ojos empiece a apartarse y que la vista comienza a abrirse en sus ojos en esta mismísima hora padre bendito tu humilde siervo inútil ofrece esta oración de fe según lo mejor de mi conocimiento por esta mujercita gentil de dulce apariencia parada aquí ahora yo pido por vista en sus ojos en el nombre de cristo ahora mantenga su rostro inclinado solo un momento yo no estoy pidiendo que esto tenga que hacerse como una señal pero estoy pidiendo que cristo simplemente haga algo pequeño aquí para animarle a ella una persona ciega siempre parece estar tan oh tan nerviosa o algo así ellos están en un mundo oscuro ahora permanezcan todos en silencio y en oración con sus rostros inclinados ahora usted tiene sus ojos sobre los párpados los párpados sobre sus pupilas ahora manténgase así solo un momento y ahora yo quiero que usted mire directamente hacia mí en el nombre de cristo me puede ver entre corchitos una dama dice si creo que si usted me puede ver maravilloso toque mi nariz pues bendito sea el señor abran sus ojos todos ella puede ver el señor la ha sanado toque mi nariz oh amén párafo 97 digamos alabado sea el señor todos la hermana dice si puedo ver las luces cuéntelas todas solo comienza a contarles y muéstreme hágalo con sus dedos y diciendo como señalándolas para que ellas entre corchitos las luces si ajá allí y allí y allí y allá digamos alabado sea el señor amén párafo 98 que sucedió dios le bendiga madre baje de la plataforma regocijándose miren ella está caminando sola sigamos alabado sea el señor todos inclinemos nuestros rostros ahora y démosle gracias a él padre celestial te damos gracias en esta noche tú verdaderamente le restauras la vista al ciego y ahora señor nos damos cuenta que esta pequeña mujer que estos ojos continuamente cuando ese espíritu se fue y la vista comenzó a entrar en sus ojos otra vez eso la emocionó a ella señor la hizo feliz nos hace felices a nosotros yo ruego que eso continúe creciendo su vista en sus ojos hasta que ella esté perfectamente normal otra vez lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por lo que tú has hecho amén párafo 99 por último permítanme explicarles algo ven estando ciega el espíritu ciego se soltó de eso de esa vista de la visión y cuando el espíritu se fue miren aquí observen aquí que si hubiera una venda transparente alrededor de mi mano impidiendo la circulación ahora ustedes no tienen que quitarme los dedos ahora que hace un doctor él opera cualquier cosa que él puede ver o sentir ese es el único sentido con el cual él puede trabajar lo que él pueda ver lo que él pueda sentir ahora si está ciego esos nervios murieron en el ojo ahora qué sucedió cuando los nervios murieron ellos no murieron por todo el cuerpo quede en los oídos de ese muchachito hace un rato ese estaba sordo quede en las cuerdas vocales del mundo que no podía hablar ellos dicen que eso murió ellos no pueden ver qué operar no hay nada allí que operar ellos dicen que el nervio murió bueno por qué no murió por todo el cuerpo por qué solo murió allí amén mis amados hermanos Dios le bendiga continuamos con este glorioso mensaje estar quietos mensaje predicado en Saskatoon Saskateguan Canadá día 18 de mayo del año 1957 para concluir con este glorioso mensaje hermana reina los párrafos 100 al 108 amén amén mensaje estar quietos párrafo 100 ahora qué es la biblia dice que es un espíritu ciego cuántos saben eso la biblia dice es un espíritu sordo un espíritu mudo es correcto pues el espíritu ha cortado la circulación ahora quiten eso por supuesto le dolerá un poquito pero la circulación comienza otra vez si la naturaleza no es estorbada funcionará perfectamente el diablo estorba la naturaleza y cuando lo hace allí está la cosa luego quiten la causa y la cura es segura es correcto ahora cuando el espíritu ciego salió ella pudo ver eso es todo si ella continúa creyendo ahora en aproximadamente 24 horas ella estará viendo mejor cada vez luego en aproximadamente 72 horas ella pudiera quedar totalmente ciega otra vez luego después de eso si ella solo sigue creyendo entonces comenzará a venir otra vez y estará normal otra vez bien si ella solo creyere no dudare sino tuviere fe párrafo 101 muy bien su problema usted cree que Dios la sanará 102 bendito padre celestial yo te ruego que tú sanes a esta mujer y hagas que esté bien quita esta condición de la vejiga y sánala tú puedes hacer que el sordo oiga y que el mundo el mudo hable y que el ciego vea que el hiciado camine pues tú eres Dios tú conoces el discernimiento del corazón y yo soy Jehová que sana todas tus dolencias y ellos saben que este espíritu que se está moviendo aquí no es telepatía mental ni adivinación ellos saben que es Cristo el que sana y te rogamos que tú la sanes en el nombre de Jesús amén Dios le bendiga hermana 103 ¿de qué quiere usted que Jesús le sane? ¿cuál oído es? ¿cree usted que él le dará audición en él? si usted lo cree él lo hará estoy procurando detenerme y alinear ahora los milagros no debería ser eso ven ustedes la mujer está sorda en su oído izquierdo ¿cuánto tiempo hace desde que usted oía por su oído izquierdo? 40 años desde que ella oía por su oído izquierdo ¿cuántos creen que Dios puede poner la audición otra vez en ese oído? muy bien solo inclinen sus rostros por un momento ahora sean muy reverentes por favor solo un momento ahora bendito padre celestial yo solamente entiendo ahora por qué es que tú estás haciendo esto pero te pido una vez más esta mujer está aquí sufriendo de artritis ella está sorda en su oído izquierdo por 40 años ese oído ha estado sordo tú eres Cristo yo te ruego que tú la sanes señor y nosotros no pedimos un milagro pero pudiéramos hallar favor señor para que la gente pueda saber esto cuando cuando tú estuviste aquí en la tierra ellos te vieron a ti mientras tú discerniste los pensamientos de la gente y ellos saben y creen que tú o mejor dicho ellos pensaron que tú eras un espíritu maligno y ellos llamaron al espíritu santo en ti una cosa inmunda y tú dijiste que esa era la blasfemia del espíritu santo pero después que tú fuiste crucificado y la sangre fue derramada y ahora él ha venido para hacer su obra bajo la sangre derramada sabemos que la blasfemia de eso es imperdonable y rogamos dios que si alguno de nosotros ha tenido algún pensamiento malo que tú nos perdones por ello nosotros no queremos ser hallado en esa condición en tu venida señor o cuando tú nos llames de la tierra 104 pero para que la gente pudiera saber que este espíritu quien puede conocer el secreto del corazón es también el cristo que sana y sabemos que el diablo no tiene poder para sanar y no puede sanar pues dios dijo yo soy jehová que sana todas tus dolencias así que satanás no puede sanar tampoco pudieron hambres y janes quitarla hacer la sanidad ellos pudieron traer las enfermedades por cuanto era del diablo pero no pudieron quitarla y moisés y harón fueron los únicos que podían sanar que podían curar por medio de dios ellos pudieron quitar la plaga y quitar la maldición pero los magos pudieron traer la maldición pero quitarla no dios es el único sanador y ahora yo ruego que tú concedas estas cosas y yo creo que tú las estás concediendo esta noche para que la gente pueda saber que esto no es una telepatía eres tú permitiendo que sea hecho para tu gloria yo pido la audición en este oído en el nombre de jesucristo 105 ahora con sus rostros inclinados este oído este es el que está sordo muy bien puede oírme ahora entre corchete una hermana dice sí puede oírme ahora sí muy bien puede levantar la cabeza ahora observe aquí yo tomo mi pulgar lo ancho de mi pulgar lo coloco en el oído de la dama lo presiono me oye señora sí diga amén amén yo amo al señor yo amo al señor todo está bien su artritis se ha ido también usted está sana digamos alabado sea el señor 106 ahora que ha estado dios permitiéndonos en esta noche el sordo el mudo el habla la vista el lisiado para qué está él haciéndolo vean los fariseos sabían ellos creyeron que porque él podía discernir sus pensamientos ellos dijeron él es Belsebut pero ellos no podían entender cómo es que él podía sanar así es pues no existe sanidad alguna fuera de dios cuántos saben eso permítanme decir esto esta noche en un momento antes de avanzar con la línea de oración no existe otra sanidad en el mundo sino la sanidad divina y yo le pido a cualquier doctor que demuestre que hay otra sanidad aparte de la sanidad divina la gente vociferando un don de sanidad divina no hay otra sanidad sino la sanidad divina que si usted se quiebra el brazo que hace el doctor lo sana él lo fija Dios lo sana él puede quitar una obstrucción que si usted tuviera un tumor él puede cortarlo y sacarlo pero quien hace la sanidad muéstreme una medicina que pueda desarrollar células y que usted pudiera verterla en una cacerola y de eso hacer un hombre Dios es el único que puede sanar ningún hospital ningún doctor nunca hubo nada que sanara sino Dios porque solo Dios es un creador y Dios es el único que puede crear y desarrollar células y calcio y soldar huesos y sanar el cuerpo cuántos saben que esa es la verdad 107 así que no estén en contra de los hospitales no estén en contra de los doctores ellos simplemente están haciendo una parte quitando obstrucciones y cosas así pero Dios es el único que puede sanar pues el diablo no puede crear cuántos saben que el diablo no puede crear él solamente puede pervertir lo que es creado amén es eso correcto señor que es la injusticia es la justicia pervertida miren ustedes son una audiencia mixta y les estoy hablando claro en esta noche pero siento hacer esto por ejemplo ustedes los hombres casados usted vive con su esposa si esa es su esposa eso está bien eso es lo que Dios dijo que se hiciera pero otra mujer otro hombre es absolutamente pecado y usted se irá al infierno por hacerlo que es es el mismo acto pero está pervertido ve ciento ocho que es la injusticia es la justicia pervertida que es una mentira es una verdad tergiversada ve eso es correcto así que quien puede sanar solo Dios ninguna medicina no existe una sola medicina que pueda sanar no hay ninguna que reclame sanar solo mata gérmenes y cosas así entre tanto que Dios efectúa la sanidad porque Dios es el único que puede crear eso otra vez amén usted dice que de la penicilina hermano Branham ellos le ponen a usted una inyección de penicilina para la gripe muy bien aquí está el asunto tal vez la casa de usted se llena de ratas y usted va y pone un poco de veneno para ratas y mata todas las ratas pero eso no repara los huecos los huecos solamente mata las ratas y eso es lo que hace la penicilina mata las ratas que están dentro de usted y Dios tiene que sanar el lugar que ha sido destrozado por las ratas Dios es el sanador seguro esto no es algo que está muy lejos está aquí mismo con nosotros es Dios amén me siento religioso en esta noche de algún modo me siento muy bien estoy tan contento de ver a nuestro Señor ayudando a su pueblo muy bien mi hermana de que desea usted que el Señor le sane muy bien usted cree que él la sanará Padre bendito amén Dios le bendiga mis hermanos amén amén gloria a Dios glorioso mensaje glorioso tiempo que vivimos mis amados hermanos y hermanas de esta manera hemos concluido este glorioso mensaje estad quietos mensaje predicado en Saskatoon Saskateguan Canadá día 18 de mayo del año 1957 que todo quede en cada grabado en cada uno de vuestros corazones mis amados hermanos de inmediato vamos a tener el privilegio una vez más de continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado a él oír servicio presentado también en Sacastón Sacateguan Canadá día 19 de mayo del año 1957 iniciamos con este nuevo mensaje hermano José Daniel por favor en los párrafos uno al diez hermano muchas gracias gracias a Dios vamos a seguir en este precioso compañerismo en el mensaje a él oír predicado en el año de 1957 mes de mayo día 19 dice en el párrafo uno oremos nuestro bendito padre celestial estamos agradecidos contigo por el privilegio por el privilegio de venir a tu presencia y llamarte nuestro padre o esto esto nos presenta a ese gran yo soy el siempre presente quien está presente quien está siempre cerca para ayudar en el tiempo de tribulación y te agradecemos porque tenemos ese privilegio bendícenos esta tarde mientras venimos para hablar acerca de ti para predicar tu palabra invitar a los pecadores a que te acepten pedimos que trates con nosotros como tus hijos corrígenos en nuestros errores y anímanos en el camino en que vamos cuando te estamos sirviendo lo pedimos en el nombre de Jesús tu hijo amén pueden sentarse párrafo 2 ciertamente es maravilloso estar aquí en Zazcatón en este día más hermoso y en el servicio del señor Jesús tuve mi desayuno afuera esta mañana con algunos amigos y sucedió que me encontré con algunos amigos con los que me asocié anteriormente por otras provincias y estuve muy contento de oír que mi buen amigo Cliff Bird va a estar está en está en nuestra reunión yo no sé ahora dónde se encuentra aquí en la reunión pero Chris si me está escuchando te veré en la mañana en el desayuno ciertamente será un momento feliz encontrarme con Chris otra vez cuántas veces nos hemos juntado y yo una pequeña historia que solía decir y muchos de ustedes que tienen mis cintas creo que es titulada la vid verdadera estaba con Chris cuando esta revelación vino a mí de esos árboles quemados donde estábamos y he predicado el mensaje alrededor del mundo y será algo grande encontrarme contigo otra vez Chris barroco 3 ahora me pregunto felices de encontrarnos los unos a los otros otra vez hombres con quienes nos encontramos en la tierra que será cuando la batalla termine y las armas sean amontonadas y el humo sea disipado de la batalla y nos encontremos cada uno para no partir otra vez no será maravilloso amigos o estoy pensando acerca de una gran cena de vos que vendrá algún día que cuando todo a través de la eternidad o a través del cielo la gran mesa sea colocada como fue y miremos a través de la mesa y nos veamos unos a otros allí solo buscar a través de la mesa y tomar las manos el uno del otro no será maravilloso sabe creo que una pequeña lágrima bajando por nuestra mejilla de vez en cuando y cuando lo hace el rey saldrá en toda su belleza caminará a lo largo de la mesa y secará las lágrimas de nuestras mejillas y dice no llores todo ha terminado ahora tú estás en casa entra en el gozo del señor el cual ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo por eso es que estoy aquí hoy es tratar de de jalar a mis hermanos del error de la vida en este mundo ahora y reunirnos en lugares celestiales en cristo jesús y prepararnos para ese gran día que está llegando porque solo los redimidos caminarán allí y para eso es que estamos aquí hoy el señor les bendiga párrafo 4 ahora esta tarde vamos a tener otro servicio de sanidad o oración por los enfermos y la tarde pasada fue uno de los tiempos más sobresalientes para mí cuando dios puede abrir los ojos de los ciegos y hacer a los mudos hablar y a los sordos oír eso quiere decir que dios está en la labor no es así ciertamente lo es y ahora estoy casi positivo que la visión de la que estaba hablando está siendo cumplida y puedes y puedes esta noche el señor mediante me gustaría la tengo escrita en la solapa de mi biblia aquí que pasó el entre paréntesis creo yo 14 de enero en lima hoyo quiero que veas exactamente cómo se se desenvolvió cómo dios lo dijo dios no puede mentir porque el dios él no puede decir algo y luego retractarse yo digo cosas y tengo que retractarme porque soy un hombre usted dice cosas y tiene que retractarse porque usted es mortal también pero dios no puede decir algo y luego retractarse porque él es dios él conoce el fin desde el principio algo puede surgir y nosotros nos mantendríamos nuestras promesas porque no podemos nosotros algo puede surgir y nosotros no mantendríamos nuestras promesas porque no podemos nosotros no conocemos el futuro dios si lo conoce así que él no puede decir algo y luego retirarlo y decir estaba equivocado él no sería dios si hace eso él nunca se equivoca él es siempre perfecto párrafo 5 y desde que era un niño hay una cosa que yo dones y llamamientos son sin arrepentimiento dios lo dio por su soberana gracia y veo visiones desde que era un niño pequeño la primera cosa que recuerdo es una visión y yo nunca en alguna vez en todos estos años nunca él no ha dicho una cosa en esas visiones las cuales han sido miles de ellas que hayan estado alguna vez errada piénselo yo tengo 48 he tenido visiones desde que tenía como 18 meses de edad correcto solo un bebé y nunca las he visto fallar alguna vez y no fallará no puede fallar es dios ahora yo no puedo hacer que me muestre algo él no me muestra de acuerdo a mi deseo él muestra de acuerdo a lo que es su voluntad hay muchas cosas por las que he orado señor me mostrarás cómo saldrá para que pueda confortar a la gente él nunca me dice una palabra acerca de eso da un giro y me dice una otra cosa pero él me dice lo que él quiere que yo sepa él es mi padre y lo que él quiere que yo sepa pues él me lo dice y no son mis asuntos bueno son sus asuntos ve eso muestra que no descansa en hombres es el dios estos solo son dones para joseis ahora en la noche cuando vemos las cosas ocurrir cuando la lo hace usted yo pensé que tal vez puede ser tomaría solo un momento para tratar de hacer lo mejor para explicarlo lo mejor que puedo no hay manera de explicarlo no lo entiendo ni un poco más de lo que usted lo entiende solo sucede y eso es todo lo que lo que sé no tengo control de eso alguien dijo no hace mucho dijo hermano brana el paréntesis estuve enfermo dijo mantuvo su religión durante el tiempo que estuvo enfermo le dije no señor mi religión me mantuvo durante mi enfermedad esa fue la diferencia párrafo 7 me lo dice yo no lo digo él me lo dice no le digo a él que hacer él me dice que hacer algunas veces mis deseos son diferentes a su voluntad así entonces él me deja tranquilo pero si él quiere que yo haga algo él lo hace ahora vemos estas cosas de manera que pueda de alguna forma hacerlo claro en su mente y ahora hoy yo no viniendo esa unción es algo diferente es un sentir diferente a cuando se está predicando la unción algo sale de usted todo el tiempo eso son visiones la gente ellos mismos lo provocan no soy yo quien ve las visiones de estas gentes no soy yo quien opera eso son ustedes los que las operan usted dice hermano dígame acerca de no puedo no lo sé ven ustedes quien lo hace no fue Jesús quien sanó a la mujer que tocó sus vestiduras fue la fe de la mujer en el que la sanó a ella Jesús no sabía quien era ella o que estaba mal con ella o nada acerca de eso hasta que Dios se lo mostró ella solo tocó sus vestiduras ven tu fe te ha salvado no yo te sané tu fe lo hizo ven esa es la diferencia ahora este pequeño don que el señor por su gracia me ha dado no es nada para glorificar mi si alguna vez lo hiciera podría dejarme o yo tendría que dejar el mundo no es para mí es para ustedes esa es la razón por la que no lo puedo operar ustedes lo operan ustedes son los que lo hacen ahora si yo vengo aquí con tal grande don y ustedes pueblo entran no lo creo nada de él nada de él en lo absoluto no pasaría nada así que por lo tanto no me corresponde a mí nos corresponde a usted y a mí ambos operamos el don de Dios el don viene sobre mí y usted lo opera por medio de su fe cuántos entienden eso sólo levanten sus manos y digan veo lo que quiere decir hermano rana ve ve así ningún hombre puede decir oh soy yo no es es Dios ni es usted usted no podría operarlo a menos que estuviera en algún lugar para ser operado yo no podría operarlo a menos que hubiera algo a través del cual operarlo lo ve yo soy la vid dijo Jesús vosotros los pámpanos Jesús da la energía y nosotros la absorbemos párrafo 9 ahora aquí es que ahora como en el hijo de Dios en él en el hijo de Dios la plenitud de Dios Dios Jehová moró en su hijo Jesucristo nosotros creemos eso todos nosotros lo creemos yo sé que hay un poco de escándalo respecto a eso y acerca de la trinidad y así de esa manera pero esa es sólo la condición carnal del hombre ambos creen la misma cosa y no se tienen lo suficiente para escucharlo eso es todo trinidad ellos no creen que hay que haya tres dioses eso es agonismo y la unidad no cree que Cristo era su propio padre así que que sería eso pero ambos creen la misma cosa pero mientras estén argumentando Dios nunca les va a bendecir cuando derriben sus muros sus muros y sean hermanos y se estrechen las manos los unos a los otros Dios entrará y les bendecirá eso es exactamente correcto para terminar el párrafo 10 pero usted nunca podrá obtener algo de Dios mientras esté aislado porque nosotros no no tenemos que imitar personificar usted tiene que tenerlo eso es exactamente correcto hay mucha pretensión de cristianismo pretendiendo cristianismo nominal pero el cristianismo no es algo que usted pretenda usted tiene que tenerlo usted tiene que tenerlo el diablo sabe si usted lo tiene o no él sabe todo acerca de eso no importa cuánto usted puede colocar un gran efecto psicológico en lo externo el diablo sabe cuán profundo eso está y él se parará y se reirá de usted ciertamente él sabe que él lo tiene a usted azotado para comenzar pero cuando Dios en la quietud de su espíritu ha colocado eso en usted el diablo no se puede parar en ese terreno él no puede pisar esa arena con sus pezuñas asquerosas ciertamente él no puede venir a ese lugar porque es un lugar donde Dios y el hombre se encuentran a solas ve ahora como los hijos de Dios como toda el agua que había en el mundo entero así fue el espíritu que estaba dentro de él él tenía el espíritu sin medida nosotros lo tenemos por medida esa es esa escritura muy bien hermanos señores bendiga a todos hermanos amén amén hermano José Daniel Dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje a él oír mensaje predicado el día 19 de mayo del año 1957 157 continuamos hermana Erika en los párafos 11 al 20 Dios le bendiga hermanos vamos a continuar con un nuevo mensaje a él oí del año 57 05 19 párrafo 11 ahora digamos que este pequeño don aquí sería una cucharada de agua sacada de todo el océano eso sería la comparación con este pequeño don a la vista del hijo de Dios pero recuerde una cucharada de agua del océano es parte del océano lo captan en calidad lo mismo en cantidad mucho menos ven mucho menos ahora esa es la razón pero los mismos químicos que están en todo el océano están en una pequeña cucharada es del mismo tipo y eso es como usted por su fe toca a Dios y él responde de esa manera esa es la manera como fue en la Biblia esa es la manera como es ahora ha sido en una forma difícil hacer que la gente de habla inglesa entienda eso muy difícil esta gran visión que el señor dio en enero creo que justo ahora se está desenvolviendo y hago este anuncio en esta arena aquí que creo que mi ministerio se está desenvolviendo a algo que no ha sido nunca antes correcto párrafo 12 ahora vamos a hablar de nuestro bendito señor Jesús esta tarde alguien me dijo una vez dijo hermano hay una falla que encuentro en usted le dije bueno usted solo encuentra una eso es bueno dijo es que usted hace mucho alarde de Jesús yo le dije que dijo usted alardea mucho de Jesús le dije yo no podría alardear demasiado de él no importa lo que yo alguna vez diga aún no podría alardear suficiente de él no puedo encontrar las palabras para hablar y exaltarle lo suficiente no puedo encontrar los dones en ninguna parte que lo declaren a él él está más allá de eso dijo bueno usted alardea mucho de él dije él es digno de cada palabra que yo pudiera decir y cada palabra y cada alabanza que le pudiéramos dar y yo le amo y ahora queremos hablar con él y sé que usted siente igual también por eso es que usted está aquí esta tarde porque usted le ama usted anhela verle hay algo en su corazón que anhele ese es el lugar de donde usted sabe que ha venido está detrás de la cortina el corazón humano está hambriento por llegar detrás de esa cortina otra vez de mirar más allá de la cortina por eso es que nos reunimos en lugares celestiales en Cristo Jesús para ver lo que Dios nos dirá párrafo 13 ahora por la gracia de Dios he escogido esta tarde leer una pequeña escritura tomada de San Mateo en el capítulo 17 del evangelio de San Mateo y voy a leer unos pocos versos porque amo la lectura de la palabra de Dios cuántos aman leer la palabra de Dios oh vaya la razón por la que la leo es porque soy un pobre orador y sustituto de su siervo sé que si leo su palabra y no se hace y no se hace nada más sino leer su palabra algo bueno saldrá de la reunión sus palabras no fallarán las mías sí así que si yo leo las suyas eso será suficiente solo leyendo esas palabras hasta que la gente tenga algo que es eterno y no puede fallar así que leamos ahora mientras miramos en la Biblia el capítulo décimo séptimo el primer verso seis días una para ti otra para Moisés y otra para Elías mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oí y por un pequeño texto esta tarde y para pasar por alto algunas de las cosas que he dicho acerca de eso deseo tomar esto por texto a él oí párrafo 14 ahora antes que abordemos la otra parte vamos a hablar nuevamente con él mientras inclinamos nuestras cabezas ahora bendito Señor hemos leído tu palabra como texto pedimos que el Espíritu Santo nos dé el contexto de esta palabra mientras esperamos con corazones y oídos abiertos lo pedimos en el nombre de Jesucristo tu hijo amado amén hay algo acerca de la lectura de la palabra entre paréntesis ahora pueden oírme bien todo alrededor si pueden levanten sus manos si pueden escuchar todos alrededor eso es bueno muy bien párrafo 15 hay algo en la lectura de la palabra que es eterna cada cristiano debería leer la palabra cada día porque Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios y yo deseo aclarar esto también y recuerde que toda promesa en la Biblia es buena y se mantendrá firme y Dios es actitud mental correcta hacia ella perdón repito y Dios es responsable de su promesa si usted toma la actitud mental correcta hacia ella eso la traerá a su cumplimiento cada promesa divina en la palabra de Dios si usted toma la actitud mental correcta hacia ella Dios la traerá a cumplimiento piensa en eso porque es una simiente que el sembrador sembró y tiene que es vida y cualquier ustedes granjeros aquí saben que si ustedes ponen su simiente en la tierra ahora ustedes no van cada mañana y la desentierran para ver si germinó o no si ustedes lo hacen nunca tendrían un cultivo usted lo dificulta cada vez que la desentierra usted lo coloca en la tierra la encomienda a la tierra y se olvida de eso le corresponde a Dios hacer el resto esa es la manera en que usted toma su promesa usted la coloca en su corazón dice eso es lo que significa para mí y lo mantendré allí no diga cada día veré si estoy mejorando algo eso ni siquiera está en el cuadro solo manténgase creyéndolo Dios hará que suceda porque es una simiente párrafo 16 ahora nuestro señor Jesús mientras estamos hablando de él yo amo leer de él porque él nunca cometió un error todo lo que él hizo estaba en perfecta armonía con Dios oh cuánto tiempo perdemos mientras estamos ociosos pero usted nunca encontró a Jesús ni una vez como decimos nosotros de vago por allí cada vomiviento cada lugar donde fue todo lo que hizo cada palabra que él habló tuvo un significado y estaba exactamente en armonía con Dios y la voluntad de Dios esa es la razón por la que estaba tan complacida con él diciendo este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento todo estaba perfectamente en armonía con él y ahora algunas veces Dios se reúne en consejos de hombres algunas veces en un consejo de una vez él se encontró en un consejo de cinco cinco mil en otra ocasión él se encontró un consejo de setenta una vez en veinticuatro otra ocasión en doce una vez en tres algunas veces solo en uno pero Jesús dejó esta bendita palabra a nosotros que donde dos o tres están reunidos en mi nombre yo estaré en medio de ellos párrafo diecisiete así Dios está preparando para hacer algo aquí en nuestro texto él se está preparando para declarar a un mundo un cuadro que creó que el mundo entero debería saber y Dios antes que él haga algo él siempre deja testigo de lo que hace lo establece y hace un memorial un testigo de lo que él va a hacer y lo encontramos aquí tomando a Pedro Jacobo y a Juan tomándolos aparte y subiendo a lo alto en una montaña aparte ahora está escrito en el antiguo testamento que tres es una confirmación y Dios está tratando de hacer algo aquí o va a hacer algo mejor dicho y cuando lo hace él quiere confirmarlo Dios no hace las cosas solo por ocio o simplemente al hacer al azar él tiene un propósito en eso la Biblia no fue colocada aquí solo para que los hombres la miraran y argumentaran y se escandalizaran la Biblia fue puesta aquí para corrección es una vida debe perdón es una vida debe ser guiada es un mapa de camino de lo mortal a la inmortalidad párrafo 18 y Dios iba a dejar testigos así que él tomó el número apropiado tres Pedro Jacobo y Juan si usted lo nota cuando él fue a resucitar a la hija de Jairo el sacerdote él lo sacó excepto a Pedro Jacobo y a Juan tres como testigo ahora esto podría ser muy aplicable aplicado aquí los tres testigos separan por los tres grandes mayores frutos de la iglesia amor fe y esperanza la Biblia dice que son los más grandes amor fe y esperanza Juan representa el amor Pedro representa la fe y Jacobo representa la esperanza observe sus vidas y usted le ustedes lectores de la Biblia y vean cuán hermosamente ellos vivieron esa vida Juan el amado una vez quiso pedir fuego del cielo y quemar un país y él mismo llegó a ser el más amoroso de todos los apóstoles Pedro impetuoso como lo era pero él tenía esa determinada y eternal fe que él no tenía temor de agarrar cualquier cosa y Jacobo siempre procurando presentar la esperanza de cualquier cosa a ellos párrafo 19 así que subió a estos tres a una montaña fue un hermoso lugar para estar al punto de que Pedro se refirió a él más adelante como el monte santo ahora no es que el monte era santo sino que el dios santo estaba en el monte eso es como la gente donde llamamos gente santa no significa que ellos son diferentes de alguien más ese es el dios santo que está en gente injusta ellos aún son humanos pero es un dios santo ahora él los tenía a ellos solo allá arriba y él tenía Pedro Jacob y a Juan parados allí como testigos terrenales de lo que él iba a hacerlo y entonces trajo tres de los cielos y que él confirma lo mismo en el cielo porque cualquier cosa que es confirmada en la tierra es también confirmada en el cielo lo que ataras a lo que ataras en la tierra yo lo ataré en el cielo sobre la sobre tal palabra como esa me pregunto esta tarde nuestros oyentes como podemos ser tan insignificantes entonces y lentos en alcanzar y hacernos de las promesas de Dios cuando él les dio esta bendita promesa a su iglesia yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin y entonces lo dejamos como si Dios nunca lo dijo lo que ataras en la tierra yo lo ataré en el cielo lo que desatares en la tierra yo lo desataré en el cielo lo que sea enfermedad dolencia sea lo que sea Dios dio esta bendita promesa y es nuestro privilegio tomar esta promesa y usarla párrafo 20 algunos de nosotros ministros deberíamos avergonzarnos de nosotros mismos cuando mantenemos nuestras congregaciones por debajo de sus privilegios la iglesia cristiana completa hoy está viviendo miles de millas por debajo de sus privilegios dado por Dios porque tan medio dormida como fúnebra tome la promesa créala Dios lo dijo eso lo establece para siempre no importa cuán tiempo tomó en materializarse el tiempo no significa nada para Dios es su palabra la que nosotros tomamos y creemos Abraham esperó 25 años para que ese hijo viniera pero llegó ciertamente nosotros lo creemos porque Dios lo dijo Dios le bendiga hermano amén amén hermana Erika Dios le bendiga la lectura continuamos con este glorioso mensaje a él oír mensaje predicado al día 19 de mayo del año 1959 a continuación hermana Sarita Dios le bendiga en los párrafos 21 al 28 amén hermanos me toca a mí Dios le bendiga continuando con el mensaje a él oír párrafo 21 y ahora Dios en su gran cuadro del drama que tenemos bajo consideración esta tarde él trae a los tres testigos terrenales tres Pedro Jacobo Juan testigos terrenales entonces de los cielos él trajo tres testigos celestiales para ver lo que él iba a hacer o yo amo ver a Jehová moverse para desplegar su poder y su gracia o es tan hermoso cuando usted le ve en su gran poder antes que lo haga él sentará en la baranda de alguna manera alguna gente algunos creyentes para que lo observen desplegar su gran omnipotencia y lo noto ahora mientras él trae de los cielos para observar esta escena tres Jesús Moisés y Elías él trae de la tierra Pedro Jacobo y Juan si voy a confirmar esto en la tierra lo voy a confirmar en el cielo también tiene que haber un testigo aquí en la tierra y tiene que haber un testigo también en el cielo o pueden verlo párrafo 22 note ahora mientras viene y entonces esto tiene otro significado yo sé que muchos de ustedes mis hermanos los clérigos aplican eso a la venida de Cristo eso es correcto fue aplicado allí el orden de la venida de Cristo como ellos miraron y vieron a Jesús glorificado ellos miraron otra vez y vieron a Moisés y Elías los dos testigos de Apocalipsis 11 entonces miraron de nuevo y vieron a Jesús solo fue exactamente el orden la venida de Cristo glorificado la predicación a los judíos y entonces Jesús viniendo con su novia exactamente pero cada palabra es tan inspirada hasta que conecta toda la Biblia cualquier tema en la Biblia del que usted quiera hablar estará atado correctamente con eso ciertamente lo es es inspirada 23 yo podría escribir una carta a ustedes ustedes podrían apreciarla ustedes la leerían y dirían el hermano Branham me escribió esta agradable carta pero para ustedes es la única que significaría algo y dentro de un rato esa carta llegaría a ser nada buena en absoluto pero esta bendita palabra de Dios fue escrita de los labios de Dios y para cada generación es inspirada este mismo texto ha encendido el corazón de hombres desde la hora en que fue escrita a través de todas las generaciones porque es la eterna palabra de Dios y ahora él va a hacer un despliegue ahora primero quiero llevarlos a otro ángulo tal vez desde lo que ustedes han notado así que será un poco nuevo para ustedes congregación párrafo 24 Dios aquí iba a hacer algo que él les había pedido a los hombres que hicieran y Dios nunca le pedirá que haga algo que él no haría él mismo pensó usted en eso alguna vez regresó usted alguna vez al jardín del Edén en la gran aparición de Adán y Eva la Biblia dice que Adán no fue engañado Adán Adán no fue engañado él sabía exactamente lo que estaba haciendo pero debido al amor que tenía por Eva él caminó directo a la muerte con ella no porque tenía que hacerlo él sabía más Eva fue absolutamente engañada ella pensaba que estaba correcta pero Adán sabía bien pero él caminó con ella y tomó la muerte con ellas fue una gran señal que la iglesia la novia era culpable Cristo no era culpable pero llegó a ser culpable para morir por su iglesia para redimirla él fue a la muerte con ella Dios Dios le pide que haga algo que él no haría correcto y en este gran tema esta tarde en el antiguo testamento fue dado a los hombres que ellos párrafo 25 ahora notamos muchas veces en nuestra biblia pensamos que hay malas traducciones que hay cosas que suenan extrañas pero tienen el mismo significado por ejemplo ustedes personas de habla inglesa quienes conocen esto mejor que yo quizá ahora en Juan 14 en la versión del rey Santiago dice en la casa de mi padre hay muchas mansiones entre paréntesis versión en inglés no suena eso un poco extraño en la casa de mi padre una casa pequeña hay muchas mansiones mansiones dentro de una casa no se ve correcto verdad ahora Moffat lo tradujo entre paréntesis creo que es Moffat él lo hizo más ridículo que eso él dijo en el apartamento de mi padre hay muchos apartamentos como si usted fuese a rentar un apartamento en la traducción del rey Santiago cuando tradujeron la biblia para el rey Santiago tenían que hablar en el lenguaje que ellos estaban usando en ese día y lo estaban usando en Inglaterra ese día los mismos tipos que usaban en los días de la biblia antigua ahora la palabra casa significa reino la correcta traducción para ella sería en el reino de mi padre hay muchos palacios en la casa de mi padre hay muchas mansiones en el reino en el reino de mi padre hay muchos palacios párrafo 26 ahora esta es la forma como fue cuando el rey Santiago era rey sobre toda Inglaterra y sus territorios sus países él era considerado el padre de esa casa ellos eran sus súbditos sus hijos y esa es la razón por la que el traductor lo hizo en la casa de mi padre de manera que la gente de habla inglesa lo entendiera ahora en la biblia fue de la misma manera tenían un padre que era dueño de una gran extensión de tierra y allí él tenía pequeños arrendatarios de casas y lugares y entonces cuando un hijo nacía en la casa este padre ahora ese hijo cuando nacía él era un hijo él nació ahora allí es donde ustedes gente pentecostales saltan la línea exactamente ahora este niño no digo esto para causar ningún daño y no quisiera que ustedes piensen que estuve parado como un sabedotodo solo estoy procurando explicar la palabra de Dios y escuchar párrafo 27 ahora cuando ese niño nacía en esa familia él llegaba a ser un hijo porque él nació en la familia él es un hijo por nacimiento y ahora para ustedes presbiterianos y bautistas también escuchen esto el que ustedes hayan nacido de nuevo eso no es todo el asunto usted llegó solo llegó a ser un hijo usted llegó a ser un miembro del cuerpo de Cristo pero eso no significa que usted está viviendo en sus privilegios aún y eso es lo que sucede con ustedes pueblo eso es lo que pasa con el mundo están viviendo por bajo sus propios privilegios porque creen que cuando nacieron de nuevo eso lo arregló todo eso solo lo puso a usted en posición para cada promesa divina que Dios hizo correcto párrafo 28 ahora cuando este hijo nacía ahora cualquiera de ustedes sabe ustedes ministros saben a dónde voy directo a la colocación del hijo ahora cuando este hijo nacía que hacían ellos el padre no pasaba tiempo con el niño porque sus negocios eran tan grandes él colocaba un tutor o un custodio sobre el niño y ahora antes de que colocara cualquier hombre sobre su hijo él se aseguraba que tenía el hombre correcto o esta es la parte que corta muy profundo en mi opinión el padre amaba tanto ese niñito suyo y él debía ser educado el padre tenía negocios sobre todo su reino en todo lugar y tal vez no podía por el momento criar a su hijo así que le dio un tutor un educador un maestro pero antes de que él hiciera eso él ciertamente buscó por todo el país hasta que encontró al mejor maestro que pudo y lo asignó sobre su hijo párrafo 29 amén Dios le bendiga la lectura todavía no termino hermanito falta el 29 hasta el 28 está ubicado Dios le bendiga mis amados hermanos que el señor Jesucristo los bendiga si el día de mañana nos permite Dios continuaremos con la lectura de estos gloriosos mensajes del profeta Elías mensaje que estábamos lecturando es a él oír mensaje predicado en Sacastún Sacasteguán Canadá día 19 de mayo del año 1957 vamos a despedirnos con una oración gracias Padre celestial por este gran privilegio por esta gran oportunidad Señor que tú nos das a cada uno de vosotros que se une de esta manera Señor de esta forma sabiendo de que estos medios tecnológicos también están cumpliendo profecía Padre lo que Daniel pudo vio en visión y dijo Dios de que tú dijiste que cuando la ciencia se aumente ahí entonces cuantos profetas quisieron vivir este tiempo que nosotros estamos viviendo Padre a un Juan a él no se le dejó escribir los siete truenos sino que en los días de la voz del séptimo ángel iba a abrir todos los misterios Padre y nuestra promesa siguiente desde una vez que vuestro profeta tipo de Moisés se fue quedó Josué y Caleb y los Josué y Caleb de este último tiempo Padre tienen que aparecer pero con que vienen los Josué y Caleb vienen con un armamento y bien equipados vienen con la unción del águila vienen con ese equipo Padre amado con percepción profética Padre amado gracias por esta gran oportunidad por este privilegio que no debe pasar nada ni siquiera un apunto así como dice Lucas 16 17 pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se ajuste una tilde de la ley oh Padre entonces que responsabilidad tenemos cuando estamos lecturando Padre si aceptamos si si realizamos conforme está escrito podremos entender lo que el profeta estaba predicando y gracias a aquellos varones quienes lograron transcribir de los audios de la prédica del profeta para que para que nosotros podamos leer tan fácilmente oh Padre y ahí encontramos signos tantos signos oh Padre para poder entrar y así entender y entrar en la escena de tu palabra oh Padre muchas gracias por este privilegio si el día de mañana tienes un día más para nosotros estaremos muy contentos y alegres para continuar con este compañerismo que hemos trazado Padre en el nombre del Señor Jesucristo bendice grandemente cada corazón cada alma que los de los hermanos y hermanas que están lecturando Señor guíanos en cada momento Señor sabemos de que somos hacedores de atmósferas entonces ya depende de cada uno de vosotros Señor estamos en la escena y continuaremos el día de mañana en el nombre del Señor Jesucristo amén mis amados hermanos que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente amén hermanos y hermanas Jesucristo les bendiga hermana reina de la culpa disculpe disculpe hermana hermana como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar oh Samaria a ti la vida un alma que anhelaba ver a iglesia deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios el que dijo si me quieres también yo ganaré agua viva y será una fuente de agua que salve para ti de eterna Dios que adora Dios que adora la verdad ven y dime la palabra de Dios viniendo a darnos libertad vengan a ver que aquí el cordero revelándonos la verdad ven y dime que estés que estés el Mesías aclarando todas las cosas ven y dime los cuatro son juntándose antes del pueblo vengan a ver una mujer escriturada está tomando lugar ven y dime es el juez de su pueblo revelando su honoridad vengan a ver los redimidos sigan al cordero por donde quieran que no hay que no hay en este tiempo en este tiempo Dios nos murió revelándonos en el misterio de su propósito horrible que me destruyó toda la plenitud de la verdad en que Cristo se manifestó ahora el cordero a pie de su pie el Señor solo abraza un sol gloria para que solo ve tenga la plenitud que en ella y después restaurará el marido a su posición original ven y dime la palabra de Dios viniendo a darnos libertad vengan a ver de aquí el cordero revelándonos la verdad ven y dime este es el Mesías jatrando todas las cosas ven y dime los patos son juntándose a tener el pueblo vengan a ver una actividad escritura está tomando el lugar ven y dime el suje de su treco revelando su autoridad vengan a ver los redimidos siguen al cordero por donde quieran que va ven y dime Como la hora se está, aún no sufrirá, ni su sangre no está. Por San María, allí abrió un alma, que anhelaba ver a la gracia. Y este alma sabe la verdad, su amor, su amor. Y este alma sabe la verdad, 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 su amor. Este es el Mesías, ganando todas las cosas, ven y liberos a tu sol, contándose antes del vuelo. Vengan a ver, una música y una de santo mundo lugar, ven y libero, ese fue el suprimo regalando su autoridad. Vengan a ver, nos he vivido, sigan al cordero, por donde quieras que vas. Nos he vivido, sigan al cordero, por donde quieras que vas.